Sinceramente estoy pensando en dejar de ver los argentinos de Ecuador, Ecuador-Argentina porque es que... Miren, yo entiendo que esta es una selección joven, entiendo que son jóvenes promesas, tienen mucho que mejorar, mucho que aprender, pero es que es indignante, o sea, es indignante, no puedes cambiar de actitud de esa manera, simplemente por el hecho... Y a mí me da la sensación, porque es curioso, es bastante curioso, este es el registro de partidos de Argentina, bueno, de Messi con Argentina versus Ecuador. Y como se puede observar, hasta el 2013, hasta el 2013, Messi, y ojo que en estos cuatro partidos Messi estaba en su prime, supuestamente, ¿no? Estamos hablando de un Messi que estaba en su mejor nivel. Messi solo marcó un gol y repartió una asistencia en cuatro partidos, en cuatro partidos. Hubo un cambio de... hubo un cambio de... de generación, llegaron neofutbolistas, y es curioso, y es muy curioso, pero muy, muy curioso. Ahora Messi en... a ver, en... sería uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, cinco partidos, ¿no? Uno más que en los cuatro anteriores, en cinco partidos Messi ha marcado seis goles y ha repartido dos asistencias. Es increíble, es increíble, y se nota, se nota que estos, este... y algo muy interesante, ¿no? Que un futbolista dijo en la Liga Saudí, de que ellos tienen que aprender a equilibrar las cosas, la balanza, entre el respeto que se le tiene una leyenda, en este caso, el de la Liga Saudí, pues, a Ronaldo, y evidentemente el profesionalismo que ellos tienen, pues, que tienen que ganarle a Ronaldo, porque, pues, eso es su trabajo, o sea, es así. Y... y sinceramente con el... en el caso de Ecuador, yo veo todo lo contrario, los tipos no saben diferenciar entre respetar a uno de los mejores jugadores de la historia, como es Messi, y de los propios comentaristas, o sea, yo tendré que volver... lo mismo que escucho en el... lo comentarista ecuatoriano, tener que escuchar lo que se dice en España, de que no... no importa lo bien que juegues contra... que, por cierto, Ecuador no jugó bien contra Argentina, eso es increíble, no importa lo bien que Ecuador juegues contra Argentina, lo bien que juegues contra Messi, que... este tipo te va a ganar siempre, o sea, es increíble, o sea, es de verdad increíble. Lo que yo siempre he dicho, el tema de la mentalidad, hasta que nosotros no nos creamos capaces de lograr cosas increíbles, de lograr hazañas, no lo vamos a hacer nunca, o sea, si seguimos con este tema de... poner por encima a muchas... bueno, a mucha gente, por encima de nosotros en este caso, futbolísticamente hablando, a Messi, por encima de Ecuador, o sea, mi opinión va... vamos a seguir así, vamos a seguir así sin lograr nada importante, porque si no me equivoco, doy en el palo si digo que... doy en el palo si digo que... que Ecuador es la selección que más goles ha recibido de Messi, o sea, nunca hubo una selección que le ponga las cosas más fáciles a Messi, nunca, nunca, jamás. En los últimos años, Ecuador. Y este partido, repito, no es la sección, porque yo vi los amistosos, vi todos los amistosos de Ecuador con Félix Sánchez, y de verdad que Ecuador jugaba de otra manera, es cierto que eran contra rivales de menor nivel, no era lo mismo, lo entiendo, en ese sentido entiendo que no es lo mismo, pero chico, jugaste muy distinto, aquí jugaste con miedo, jugabas nervioso, o fallabas los pases porque eras malísimo, todos los jugadores, este, Caicedo, Echner Valencia, Grueso, fallaban pases porque son malísimos, o porque estaban nerviosos, o sea, yo quiero creer, de verdad que quiero creer que era porque estaban nerviosos, porque tener un 72% de acierto en pase para un equipo es terrible, es terrible. Argentina se paseó, y se paseó sin la necesidad de hacer un partido brillante, o sea, caminaron en el campo, y aún así, ganaron fácil, es increíble. Y claro, verás, bueno, ganaron por una genialidad de Messi el tiro libre, mira, es uno de los tiros libres más fáciles que Messi ha pateado en toda su carrera. O sea, el portero ni se tira, ni se tira a Galíndez, que por cierto, hubo mucha polémica, ¿no?, de que Galíndez debe ser el portero titular de la selección, porque Domínguez no está en un gran nivel. Ni se tiró a Galíndez, o sea, ni se tiró, por ahí también hay que decirlo, no es su culpa, tuvo una atajada interesante, o sea, no lo hizo mal Galíndez, pero... Nunca, repito, nunca hubo un equipo que le pusiera las cosas más fáciles a Messi y a esta selección argentina que Ecuador en los últimos años. Nunca. Y bueno, por parte de Ecuador, y hablando del partido, es que fue casi infumable. Falleban pases, no eran capaces de generar juego, y el tema de los cambios. Ecuador no tuvo cambios que hacer, porque Ángel Mena no mejoró en nada a Ecuador, porque actualmente no da esa sensación. Ya es un futbolista de 35 años, me parece, que no va a ser un cambio real cuando entre al campo de juego, es la realidad. No es por criticar a Ángel Mena, que lo ha hecho muy bien en México, pero es que para mí, lo ha hecho muy bien en México, pero no va a generar a Ángel Mena un cambio cuando entre a jugar el partido. Ángel Preciado, para mí, es este futbolista que intenta ser un lateral muy ofensivo, pero que ni es tan ofensivo, y tiene el problema de todos estos laterales que se la tiran ofensivos, que es que no saben defender, les cuesta horrores defender. A Ángel Preciado le pasa eso. Y estos dos, Kevin Rodríguez y yo a Ortiz. Es increíble, teniendo a Páez, teniendo a Páez. Ah bueno, aquí no estaba, bueno, no aparece Páez entre los superventes, que raro, pero bueno, ya, no estaba Páez, pretendiendo a otros futbolistas, ponerlo a Moisés, perdón, ponerlo a yo a Ortiz. ¿Y por qué no está Páez? ¿Qué pasó? Yo tenía entendido que estaba convocado, pero qué raro no verlo en la lista de suplentes. Bueno, parece que no estaba Páez en la lista de suplentes, pero la realidad es que no entiendo, o sea, qué hace yo a Ortiz ahí, en vez de Páez. Si le crees una oportunidad a un futbolista, dásela a Páez. ¿Por qué no dársela a yo a Ortiz? Es que no lo entiendo. Y en este caso, Kevin Rodríguez. Es este tipo, y no es por menospreciarlo, pero este tipo vive, de verdad, Kevin Rodríguez, vive del gol que le hizo a Liga. Nunca he visto un futbolista que viva más de un solo gol. Es como el caso de, bueno, que está mejorando mucho de John en el Barça, pero de John vive del regate que le hizo a Modric. De eso vive de John, y este Kevin Rodríguez es lo mismo. Vive de una jugada que le hizo a Liga, que fue un golazo, que fue un golazo, pero vive de eso. Hoy no se fue de nadie. Estadísticas en mano, no estoy hablando por hablar, estadísticas en mano. El tipo tocó nueve balones, perdió cinco, no fue capaz de retener un solo balón, intentó un regate, no lo completó. Apenas dio dos pases de cuatro, ganó apenas un duelo aéreo de cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está convocado Kevin Rodríguez y no está convocado Campana? Que de hecho, es de lo mejor que está teniendo la MLS, bueno, de lo mejor que está teniendo el Inter de Miami en los últimos partidos. Es que es increíble, de verdad. No lo entiendo. Y si, bueno, no lo quieres convocar a Campana porque no baila salsa choque y no se lleva bien con los jugadores de la selección, ahí estaba Johan Julio. Que de verdad, los dos últimos partidos de Julio con el Sao Paulo, es que es de un nivel escandaloso. Es de un nivel escandaloso. A nivel ofensivo, me atrevería a decir que a nivel técnico, creo que Julio era el que mejor venía de todos los convocados. Porque Gonzalo Plata, ahora entiendo por qué Gonzalo Plata está en el fútbol saudí. No lo hizo mal, mira que no lo hizo mal, pero a nivel de desborde, que era lo más destacado de Plata, ha bajado muchísimo, pero muchísimo su nivel. Y es que ni siquiera está en Arabia Saudita, está en Qatar. Está en Qatar. Ni siquiera está en la liga de Arabia Saudita, es increíble. Lo que ha bajado Gonzalo Plata es escandaloso. O sea, el nivel de Plata actualmente es muy flojo. Igual, no hizo un mal partido. Por lo menos en cuestión de pases, sigue manteniendo su técnica. Incluso te diría que lo ha mejorado. Pero el nivel de desborde, Plata ha bajado muchísimo. Pero muchísimo su nivel. Yo mantendría Plata como un revulsivo, sinceramente. Para titular, no. Yo no le metería Plata para titular. Para mí este es más un revulsivo. Actualmente. Actualmente. Y una pena que sea así. Una pena. Moisés Caicedo. Yo lo había dicho. Uy, golpeé el micrófono. Bueno, yo lo había dicho en un video y muchos me dijeron que cómo vas a decir eso. Falso ecuatoriano. Que cómo no vas a apoyar el fichaje de Moisés Caicedo por el Chelsea. Yo lo había dicho con Moisés Caicedo por el Chelsea. Si va al Chelsea, va a estar en un entorno muy malo para crecer como futbolista. Y ahora se demuestra. El Moisés Caicedo actual es que es muy inferior a lo que veníamos viendo anteriormente con la selección ecuatoriana. Es increíble lo que ha bajado el nivel de Moisés Caicedo. El tipo era un volante que no te fallaba un solo pase. Que tenía una técnica increíble. Una visión de juego espectacular. Por lo menos el tema de desborde técnico está ahí. Hizo hoy dos de cuatro regates. Pudo desbordar a algunos jugadores argentinos. Pero perdió muchísimos balones. Ganó muy pocos duelos. Me sorprende. Me sorprende y me entristece muchísimo ver a este Moisés Caicedo. Es una pena. Pasó de ser, en cuestión de semanas, pasó de ser uno de los mejores mediocampistas. De los mejores cinco. Tal vez solo Declan Rice está por delante de Caicedo en la Premier League. Pasó de ser eso a ser uno de los peores de la Premier League. Con todo respeto. Pero es increíble lo mucho que ha bajado Caicedo. Y ya me lo vio venir. O sea, el tipo prefirió un sueño de niño de jugar en el Chelsea sin ver la actualidad del equipo. Sinceramente creo que el no ir a entrenar con Klopp, el no ir a Liverpool, donde estaba rodeado de excelentes mediocampistas. Es que es increíble. A mí me sigue sorprendiendo la verdad la decisión de Moisés Caicedo. El día de hoy es que era un... Mira que Liverpool no tiene cinco. No tiene un volante cinco. O sea, Caicedo encajaba como niño al dedo en ese Liverpool. A mí me va a doler por mucho tiempo. Y si sigue bajando el nivel Caicedo, me va a doler más la decisión que tomó de irse al Chelsea y no al Liverpool. De verdad, es increíble. Pero hoy ha bajado muchísimo su nivel Caicedo. Para mí lo más destacable fueron estos tres centrales. Torres, Arboleda y Paccho. Pero también Ander surtado, aunque por ahí cometió un error que casi cuesta una gran ocasión de gol para Argentina. Pero bueno, lo hizo bien. Pero sobre todo Estupiñán. Para mí Estupiñán fue el mejor de Ecuador. O claro, como digo, Arboleda lo hizo muy bien. Lo hizo excelente Arboleda. Y el caso de Paccho también lo hizo muy, muy, muy bien. Excelente estos dos. En mi opinión estuvieron fantásticos. Pero yo me quedo con Estupiñán. Es el único que ha mantenido su nivel en Ecuador. Y se nota porque es el mejor lateral zurdo de la Premier League. Se nota, se nota. Una pena que el equipo no estuvo a la altura de Estupiñán. Una es una verdadera pena. Que por cierto, hablando de Ignero-Valencia. Flojito, flojito partida Ignero-Valencia. Empieza muy mal Ecuador. Empieza dejando muchas dudas. Empieza, es que sí, es eso. Dejando muchas dudas. Una enervalencia que apenas pudo ir completando un regate. Y en fin, o sea... Es que, de verdad, me deja muchísimas dudas. Yo quisiera pensar, y me quedo con la idea de que... De que, bueno, que simplemente Ecuador hizo lo que viene haciendo en los últimos partidos. Dándole las cosas fáciles a la Argentina de Messi. Es así. Desde ese partido en donde Ecuador podía haber eliminado a Argentina del Mundial. Desde ahí viene haciendo partidos horrorosos contra la Argentina. Horrorosos contra la Argentina de Messi, que hay que aclararlo. Porque ellos pudieron ganar de visitante para las eliminatorias del... No, claro, pudieron ganar de visitante para las eliminatorias del 2018. Justamente, el único partido que Ecuador lo ha ganado a Argentina de visitante. Pero, claro, ¿no? Desde ahí... Desde ahí... Y desde ese preciso momento en donde Argentina necesitaba ganar sí o sí Ecuador para clasificarse al Mundial. Desde ahí Ecuador ha venido regalando partido tras partido tras partido a Argentina. Y es una cosa increíble. O sea, de verdad que es una cosa increíble. En fin, eh... Nada. Es una pena, pero... Pero es que... Esto es la... Esto es Ecuador ahorita cuando se enfrenta a Argentina. Yo hago borrón y cuenta nueva. Para mí, repito, este... Empezamos desde cero porque ya estos partidos contra Argentina son puntos perdidos. Para mí son puntos perdidos. Por lo que veo en los últimos años. En fin. Deja tu opinión en la sección de comentarios. Ah, bueno. Y si quieres que califique... Por ahí comento un poco el partido de Messi. El igual que... Que lo que fue Argentina en general. O sea, el tipo bailó a Ecuador jugando... Caminando. Jugando caminando. Es así. Por ahí, este... Arboleda y Paccho le hicieron algunos problemas a Messi. De hecho, perdió muchísimos partidos. Pero en líneas generales, eh... Como digo, Messi la tuvo muy fácil en este partido. Pero muy, muy, muy fácil. Muy, muy fácil. El tipo ni se despeinó contra Ecuador. En fin. ¿Fue el mejor del partido? Yo creo que sí. Se me hace raro que... Sofascor le ponga más nota a Cristian Romero. Y a Rodrigo de Polka. Messi. Se me hace rarísimo esto. Tal vez por los duelos ganados. Y miren, 99% cierto en pase. Solo falló un pase Cristian Romero. Muy interesante el nivel de Romero. Tal vez no estén exagerando cuando hablan de que Romero puede ser uno de los mejores centrales del mundo. Y bueno, Rodrigo de Pol... Tampoco le hizo mal. La verdad que es tipo lo que está haciendo Brozovic. De Pol es el Brozovic de esta selección argentina. Es el organizador. El que defiende. El que recupera. Que hace todo en el medio campo. Increíble. En fin. Para esta eliminatoria, sinceramente, yo veo a una Argentina quedando primero. Porque no encuentro un equipo en Sudamérica. Tal vez solo Brasil. Que le pueda ganar. Estos tipos pueden alargar su buena racha. Es que es increíble. En 3 años Argentina. En 3 años Argentina. Solo ha perdido contra Arabia Saudita. El trabajo de Scaloni es... Es de verdad muy infravalorado. Se habla mucho de Messi. Se habla mucho de... De Messi sobre todo. Se le da como que demasiada atención a Messi. Pero para mí sin Scaloni Argentina no sería lo que es ahora. Es increíble lo bien que entiende la idiosincrasia. Indios. Bueno. Lo bien que entiende la cultura futbolística argentina. Llevámoslo así porque la palabra no me sale. En fin. Es la... Lo bien que entiende Scaloni. La cultura futbolística argentina. Lo bien que entienden los jugadores argentinos. Y lo bien que se ha llevado con Messi. Sinceramente. Viendo como Messi cogió y cuando Pochettino lo sacó de cambio. La cara que le puso a Pochettino. Y viendo lo que hace Scaloni. De sacarlo a Messi. Y las declaraciones posteriores de Messi. De decir que no va a ser la primera vez que salga de cambio. Me parece increíble. Lo que ha hecho Scaloni con Messi es brutal. Es el mejor rendimiento que ha hecho Messi en la selección argentina. Y de verdad. Lo de Scaloni es poco valorado. Es muy, muy infravalorado lo de Scaloni en Argentina. Para mí estamos ante el que puede convertirse tranquilamente. En el mejor entrenador en la historia del fútbol argentino. Y probablemente el mejor entrenador en... De los mejores entrenadores en la historia del fútbol de selecciones. Es increíble lo bien que tiene Scaloni en Argentina. Y muy aterrador también. Porque puede de aquí venirse una... Puede venirse de aquí una jerarquía argentina en Copas América. Y quién sabe mundiales. Aunque un poquito más difícil mundiales. Pero veremos qué sucede. En fin. Para comentar un poquito lo que es Argentina actualmente. Y claro. Talentos jóvenes. Generacionales. Un entrenador. Que tienen a sus futbolistas. Pero ahorita hay que decir. Argentina lo tiene todo para... Para ser al... Como digo. Lo que puede ser el Manchester City en Europa. Lo puede ser Argentina acá en el continente. Sudamericano en las eliminatorias. Y Copa América y Mundial. Fantástico. En fin. Ahora si dejas tu opinión en la sección de comentarios. Y nada. Si te gustó este video dale like. Suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones. Y compártelo con tus amigos para que... Así... Así llegue mucha más gente. En fin chicos. Deja el video hasta aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo video.